Si hombre, son muchos, pero muchos los errores que hay Por eso voy a exponerlos más destacados de una manera bien resumida Error número 1 en el evangelio de Marcos En Marcos 1 versículo 1 y 2 Cita un versículo también del Antiguo Testamento Indicando el que escribió Marcos que fue Isaías Cuando en realidad ese versículo es del texto de Malaquías En otras palabras, quien escribió el evangelio de Marcos Confundió el libro de Malaquías con el libro de Isaías Contradición cuando Jesús sana la ceguera En Lucas 18.35 dice que fue un ciego el que Jesús sana Pero en Mateo 20.30 dice que fueron dos ciegos los cuales Jesús sana ¿A quién le creemos? Pues ni idea, solo Dios lo sabe Ya que Él fue quien inspiró a las personas que escribieron la Biblia Contradición en cuanto al color del manto de Jesús En Mateo 27.27 versículo 27.28 Dice que Jesús tenía un manto color escarlata Y en Juan 19.1 y en el versículo 2 dice que era de color púrpura ¿Será que alguno de los evangelistas era daltónico? Contradición sobre los ladrones que estaban crucificados junto con Jesús En Marcos 15.32 dice que los ladrones que estaban crucificados junto a Jesús Lo insultaban y lo troleaban En cambio, Lucas 23.39 al 41 dice que uno de los ladrones defendió a Jesús Y Jesús después promete que se lo va a llevar para el cielo Contradición en la muerte de Judas Escariote Sencillo como esto Mateo 27.5 dice que Judas se ahorcó como todos lo saben Y como lo hemos visto en las películas Pero Hechos 1.18 dice que se fue de mula y que se le salieron las vísceras Igual lo importante es que se murió o no Error número 2 en el Evangelio de Marcos El Evangelio de Marcos tiene errores fatales en cuanto a la geografía se refiere Ya que por ejemplo en Marcos 7.31 afirma que Jesús se dirige desde Tiro Hacia el mar de Galilea atravesando Sidón y la Decapolis El cual es un itinerario geográficamente absurdo Ya que Sidón está bien al norte de Tiro Y Tiro y el mar de Galilea quedan bien al sureste de Tiro Además que la Decapolis está en el mar de Galilea Para que me entiendan es algo así como yo decir que estoy en Perú Y que me quiero ir a Paraguay Pero lo que hago es pasar por Colombia, Ecuador y Brasil Error número 3 en el Evangelio de Marcos Quien escribió el Evangelio de Marcos no sabía nada sobre las costumbres judías Y creo que mucho menos sobre Jesús Ya que en Marcos 10.12 dice Y si la mujer se divorcia de su esposo y se casa con otro comete adulterio Lo cual también es desatinado Ya que según las leyes judías, el alajá El único que podía determinar un divorcio era el esposo y nunca la esposa La tradición es al momento de relatar la resurrección de Cristo Tenemos un suceso y cuatro versiones muy diferentes en cada uno de los evangelios Mateo 28.21 dice que fueron dos personas las testigos de la tumba vacía Cuando Jesús hace la resurrección Estaba que estaba María Magdalena y otra María Y más adelante indica que su tumba fue removida por un terremoto Causado divinamente Y que un ángel les dijo que Jesús estaba vivo Y que debían avisarle a sus discípulos Y ahí es cuando ellas encuentran a Jesús ya resucitado En Marcos 16.1 dice que fueron tres personas las testigos No, sino tres personas las testigos de la tumba vacía Dos Marías y Salomé El ángel que se les apareció estaba dentro de la tumba Y no encima de la roca removida como decía Mateo Y la primera que logra ver a Jesús resucitado Es exclusivamente María Magdalena Lucas 24.10 afirma que eran unas mujeres las que iban al sepulcro Sin especificar el número exacto Podrían ser muchas más según él Entre ellas María Magdalena, María Madre Jacobo y Juana Pero luego dice que no era uno sino dos ángeles Los que se le aparecieron Para darle la noticia de la resurrección de Jesús Y finalmente Jesús se le aparece primero a dos hombres Que discutían el inexplicable acontecimiento Que era el tema de aquel tiempo Finalmente Juan 21.1 dice que solo era María Magdalena La primera en ver la piedra removida del sepulcro Y que luego al avisar a los discípulos Dos de estos, incluido Pedro, van a revisar Y se dan cuenta que nada más queda el sudario de Jesús Más adelante dice que María Magdalena llegó también al sepulcro Y se quedó llorando mientras los discípulos se fueron Y ahí se le aparecen dos ángeles El número que dice Lucas Más no Mateos y Marcos Y no solo eso Ahí mismo también se le aparece a Jesús Es decir que según este evangelio Al igual que el de Marcos Ella, María Magdalena Es la primera en ver a Jesús resucitado Yo sé, es súper confuso Pero pues solamente estoy citando lo que dice la Biblia La contradicción me genera muchas dudas Por lo menos a mí Ya que se supone que la resurrección de Jesús Es el hecho más importante de la fe cristiana Y al verlo con detalles está lleno de incongruencias Sin embargo, la verdad es que esto no preocupa para nada Los creyentes Pues para ellos lo importante es que Que Cristo resucitó Y los detalles son de poca importancia Pero viéndolo con los ojos de la razón Con la intención de reconstruir una historia objetiva sobre Jesús Todas esas contradicciones lo complican todo Los errores y contradicciones son muy numerosos Y más el Antiguo Testamento Que tiene más libros que el Nuevo Testamento Por eso daré a conocer las contradicciones y errores más destacados Contradicción sobre el rostro de Dios Éxodo 33.20 dice que no se le puede ver la cara a Dios Y seguir con vida Sin embargo, en Génesis 32.30 y Éxodo 33.11 Afirman que sí le vieron la cara a Dios Y quienes se la vieron pues siguieron con vida Posteriormente en el Nuevo Testamento En Juan 1.18 y en 1 Timoteo 6.16 Vuelven a indicar que nadie puede ver a Dios Contradicción sobre el castigo a los hijos Deuteronomio 5.9 indica que se castigará a los hijos de los infieles Y al rato, en Deuteronomio 24.16 Dice que ni los padres deben morir por los crímenes de sus hijos Ni los hijos deben morir por los crímenes de sus padres Un Dios bipolar será Contradicciones en las cifras Si comparan 2 Samuel 24.9 y 1 Crónicas 21.5 Verán que hablan de la misma situación pero con cifras diferentes Vean por ustedes mismos como es que a Dios le falló la calculadora Comparen los versículos que les estoy indicando Contradicción entre Dios y el diablo Esta contradicción es la que más me divierte Comparen 2 Samuel 24.1 y 1 Crónicas 21.1 Y verán que ellos van a pensar como si Dios y el diablo fueran la misma cosa Los invito a que abran sus Biblias O una nueva pestaña en su navegador Y busquen esos versículos y ustedes mismos usen Y verán que ellos van a pensar como si Dios y el diablo Y verán que ellos van a pensar como si Dios y el diablo